¡Michael! ¡Maldito bastardo! ¡Mataste a mi marido! Esperaste que papá muriera para que nadie te detuviera y pudieras matarlo. Lo culpaste por lo de Sony. Siempre fue así. Todos lo decían. Tú jamás pensaste en mí. Jamás te importé yo. ¿Ahora qué voy a hacer? ¡Cony! ¿Por qué crees que envió a Carlos a casa para matarlo? Siempre lo supo. Y aceptó ser padrino de nuestro hijo, maldito bastardo sin corazón. ¿Sabes cuántos hombres mató con Carlos? ¡Lea los periódicos! ¡Ese es tu marido! ¡Ese es tu marido! ¡No! 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 Ya la río. Llamo al médico. Está histérico. Está histérico. Michael, ¿es verdad? No te metas en mis negocios. ¿Es verdad? No preguntes acerca de mis negocios. ¡No! ¡Basta! Solo por esta vez. Solo una vez te voy a contestar a esta pregunta. ¿Es verdad? ¿Lo es? ¿Lo es? No. ¿Qué es lo que si no se desee? ¿Qué es lo que se desee? ¿Cómo se desee? No, 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 no. No, no, no. No, no, no.